saludos cordiales PRIXLINERS del mundo estamos en un pueblo estamos en concreto en un pueblo de la sierra de madrid y estamos esperando a claudia no sé si vendrá ella sola o vendrá con alguien más pero la he citado aquí porque me ha dicho que los precios son muy económicos 600 euros un piso de tres habitaciones y la verdad que el pueblo es bello 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 mirar dónde estamos mientras la esperamos por cierto he aparcado aquí en la plaza de toros esto es una plaza de toros PRIXLINERS del mundo entonces vamos a explorar este bello pueblo voy a tratar de enseñaros lo bien aquí os voy a ir grabando cómo hacemos el making of y aparte vamos a hacer un directo que seguramente el directo lo veis antes que esto que estáis viendo me he traído aquí sí como siempre que está explorando está explorando esta nueva zona pues vamos a verlo PRIXLINERS la he llamado y me ha dicho que nos espera en la plaza principal al lado del ayuntamiento claudia he dejado aparcado y voy andando son 11 minutos para iros enseñando un poquito el el pueblo PRIXLINERS mira por aquí va la carretera principal que comunica con madrid mirar qué belleza está muy bien comunicado esto está como a 40 minutos de madrid en coche veo que también tiene buses y nada seguimos por aquí yendo hacia la hacia el centro del pueblo donde está el ayuntamiento donde nos espera que vamos a ver qué tal mirar qué paraje PRIXLINERS es increíble este no está despoblado todo hay que decirlo mira la cantidad de coches que hay yo he dejado el coche en la plaza de toros y andando son 10 minutos hasta el centro que es lo que estamos haciendo ahora espérame kissy guapa espera seguimos que vayan viendo las calles bien bonita vamos fin ver las casas PRIXLINERS vale no digo nada para que lo veáis para que lo disfrutéis siempre con la montaña alrededor mirar ésta mirar la mezcla mira esa la están haciendo o la rehabilitando la de nuevo con antiguo está todo integrado mamó que y sí ah ah 婚 Mirad aquí, Perilenska Iglesia, integrada con las otras casas. A ver si ahora os lo puedo enseñar, que estoy contra el sol, da justo de frente, pero mirad un poquito. Qué bonito, se agradece este fresco, casas modernas, mezcladas con antiguas, ahora que Claudia nos abre de los precios, que creo que está colaborando con una inmobiliaria, y está ahí la iglesia que os decía. Mirad qué preciosidad. Vamos, Kisi, mirad esta antigua de piedra a piedra, calle de Benito Rodríguez. Desde luego me está encantando el pueblo. No sé si deciros el nombre porque casi prefiero que lo exploréis vosotros, Perilenska, porque tampoco es cuestión de que vengáis aquí todos de golpe en manada, ¿no? Yo os digo que está en la Sierra Norte de Madrid. Vamos a ver qué nos dice Claudia de este pueblo, que es la que lo ha descubierto. Ya viene Perilens, ahí viene Claudia. ¿Qué tal, Claudia? ¡Hola, Luis! ¡Hemos llegado! ¡Hola, Kisi! ¿Cómo estás? ¡Kisi! A ver si... Dos besos. ¿Cómo está, Luis? Bien, antes de nada, que estoy grabando. No decimos el nombre del pueblo, por lo menos de momento. De momento. Para que no vengan en manada. Y que van a haber fiestas. Si eso que... Por eso. Y eso que van a haber fiestas. Si eso que pregunten por Claudia Nieto en Telegram. He estado haciendo un recorrido desde la Plaza de Toros hasta aquí. Vienes lejos. Con razón. Hemos venido andando. ¡Ah! Sí. Pero bueno, 11 minutos me ha marcado. Sí, queda siempre lejos en la parte de abajo. Y aquí... ¿Dónde nos podemos sentar para hablar? Si quieres acá o allá. Esta es la Plaza de los Álamos. Sí, hay restaurantes. Venga, pues vamos. Pero ahí se puede estar fuera, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, que es precioso. Vamos, Kisi, vamos. Que es precioso el pueblo, ¿no? Sí. Y estamos en fiestas el viernes, el 11 de agosto. Sí. Y cuánto vale aquí... ¿Cómo era esa casa que tenía? Ya les voy a contar. Que ya la... Ya les voy a contar. Ahora nos lo cuentas, ¿no? Bueno, luego hacemos un vivo, un directo. Mira, mira, que ya están poniendo los banderines. Para las fiestas. Pero ahora no vives aquí, ¿o sí? ¿Eh? Ahora hablamos. Ahora hablamos. Bueno, paro la cámara, entonces. Sí. Paro la cámara un rato, Prilines. Paro la intimidad. Prilines, sí, sí, no. Son cosas que pasan. Es muy bonito. Prilines, que os va a contar Claudia una cosa que me ha pasado, que me la acaba de contar. Digo, joder, cuéntaselo a los Prilines, porque es muy interesante. No es ni bueno ni malo. Son cosas que pasan. Kisi, deja a los pajarillos. Clau, ¿qué ha pasado? Espera, a ver si te puedo centrar aquí. O sea, que al final ahora estás aquí. Bueno, cuéntaselo a la audiencia. Te voy a poner yo para que te vean. Sí, porque... Cuéntaselo a lo que me has contado desde cero. Bueno, hola, buenas tardes Prilines. Estamos acá desde un pueblo de Madrid, en la sierra. Que de momento no decimos el nombre, ¿vale? Por fin, para que no te... Luego si decides a lo largo del vídeo sí, pero... Está en la sierra, eso sí decimos. Y preciosa. Y como a 40 kilómetros, ¿no? Yo he tardado. A una hora de Plaza Castilla. Una hora de Plaza Castilla en bus. En el bus una hora. Yo he tardado 40 minutos en coche. Pero vale, sí. Sí, bueno. Que resulta que lo tanto que nos dicen en el canal que tengamos cuidado cuando vamos a rentar un piso, o cuando vamos a hacer una inversión. Que lo pensemos bien y que no demos por adelantado ningún dinero antes de ver las cosas, ¿no? O sea, sí, se hizo el trato y sí es efectivo que sí este piso, pero las condiciones... Son un poco... Luego si eso nos lo enseñáis. Pero claro, también la presión, cuéntanos la presión, cuéntanoslo todo. Estabais en Madrid en una habitación que nos acaba de convencernos. Estábamos aburridas de otro piso en Madrid. Estabais ahí como aburridas, ¿no? Ya cansadas. Estabamos a la espera y estamos en una habitación donde estábamos ya muy aburridas, cansadas, estábamos... Nos queríamos ir de allá rápido. Y nos salió por medio de una recomendación de un amigo del amigo, aquí está la recomendación, un piso en este pueblo. En este precioso pueblo. En este precioso pueblo. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Y además un piso súper céntrico porque estamos, les voy a enseñar rápidamente, estamos en la plaza del pueblo, en el centro, ¿verdad? Y lo tenéis por aquí muy cerquita. Está la plaza de los Álamos, pero la plaza mayor que la principal queda más... Que nada, que eso es el comercio está acá en la plaza de los Álamos. Sí, pero que son dos minutos, dos minutos andando. Sí, solamente es media cuadra, si se puede decir así. Total, que esta vez con el piso y el amigo del amigo os dice, oye, que va a quedar un piso libre ahí en ese precioso pueblo. Y si no, eso es lo más importante, sin nóminas. Sin nóminas. Si es real, porque ese amigo rentó un piso sin nóminas, con el pasaporte, pero un piso espectacular. Amplio, tantas habitaciones, una mirada espectacular. Y... En este pueblo también. En este pueblo, pero más hacia la sierra. O sea, que era más lejos. Tiene una vista espectacular. ¿Y cuánto le cuesta a él el arriendo? La verdad no sé. Pero eso habría que averiguarlo, pero... Sí, y ese piso sí espectacular. Entonces nosotros pensamos que también era espectacular este. ¿Qué pasó? Eh... Cuando llegamos... Un permiso. Cuando llegamos... Ah, no, nos llamaron. Ah, ¿qué piso está disponible? Llamamos, dijimos, sí, sí, estamos interesadas. Al otro día dijeron, no, es que hay una persona que ya va a dar el adelanto. Y... Y... Oye, ha llegado tu amiga, ¿cómo se llama? Ella se llama Yasmín. Hola, Yasmín. De Venezuela. De Venezuela. Saludos cordiales, Yasmín. Aquí estábamos esperándote aquí con Kisi. Que viniste de Venezuela, ¿no? Sí. Yo llegué hace tres meses ya de Venezuela. Y te recogió Kisi que te has quedado enredada. Sí, la recibió Claudia Claudia y Claudia. Y os hicisteis amigas, ¿no? ¿Quieres un tinto de verano tú también o que te apetece? Pues otro amigo dos. Hay muchachos muy pilosos. Él ya sabe. Súper pilosos así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy amable. Es muy amable. Total que esta vez entre las dos me está contando Klaus lo que os pasó con el piso. Estabais las dos en Madrid un poco aburridas. Os avisan que aquí queda una maravilla. 600 al mes, ¿no? Y va a ser. 600, sí. Y te llaman, que si lo quieres, luego te llaman, te dicen que no, ¿no? Que ha quedado cubierto. Sí, me llamaron. No, no, solamente me llamaron una vez, nos llamaron varias veces. Me hizo que estaba excelente, que el precio fue excelente, según las fotografías. Y resulta ser que cuando vamos a la realidad no tiene nada que ver mucho. Pero dicen, pero antes de todo eso, dicen que ha quedado cogido, ¿no? Sí, que manda una señal de 600, otra persona, que es como todo para meter presión, ¿no? Porque luego te vuelven a llamar. Esa es la palabra. Claro, claro. Nos metieron presión. Esto me lo ha contado Clau, por eso. Como que valiendo saber la necesidad en la que estábamos pasando en ese momento. Sí, porque total que al final luego te llaman, te dicen, oye, que no, que no ha habido señal. Y entonces ahí ya vas tú y la suelta la señal, claro. Entonces ya. Dice, venga, se llaman a Yasmín, porque todo fue por medio de ella. Y le dicen, no, que él tiene que la persona no dio la señal. Entonces te tenemos a ti en primera. Pero tienes que decir ya. Tienes que darme ya la señal porque si no, vuela. Porque aquí los pisos vuelan. Por cierto, no podemos decir el nombre del pueblo. De momento. Ojalá lo mojar a lo largo del vídeo lo decimos. Solo hemos dicho que es un pueblo precioso de la Sierra de Madrid, que lo es. Pero para que no vengan tos en manada. Exactamente. Hay que ir, que tienen que hacer la tarea. Hay muchos pueblos como vosotras habéis hecho la tarea. Que menudo pueblo, por favor. Lo busquen muchísimo también. Muchito. Y conociste a Clau. Desde Venezuela. ¿Cómo te recibió? Te recibió bien. Te atendió bien. Hicimos una buena llave. ¿Cómo la atendí? ¿La atendió bien? ¿La sigo sacando en vídeos o no? O no da un buen servicio. Sí, te doy permiso. Da buen servicio. Es que a mí me gusta hacer feedback directamente. Que lo digas. Muchas gracias. A mí me traes otros cuando puedas, vale amigo. Gracias, gracias. Entonces, cuando eras a presión y nosotros... Dice Jarmín. Que mira, Claudia, que tenemos que separarlo ya porque la chica se iba de vacaciones. La de la inmobiliaria. Es con el pasaporte. Es porque vengo recomenzada. Es porque vengo recomenzada. Eso es lo bueno. Que era sin nóminas. Vengo recomendada. Mire que... Y yo le dije, no. Eso es una oportunidad. Jarmín, un piso sin nóminas. No, tómelo. Tómelo. Pero había... Él daba 600 de señal y luego había que dar 1.200, ¿no? Que eso que eran dos meses adelantados o... No, en total tres meses. No, un mes de fianza y el mes en curso. Eso eran los 1.200. Y los 600 eran para el inmobiliario. Total que aumenten presión que había que dar ya los 1.200, ¿no? Pero había que ver el piso antes, ¿no? Le cancela la cita. No te pago. No te pago. No te pago. No te pago hasta que lo veamos. No. No. Lo digo desde fuera. Que yo sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo cuando uno está en presión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Las dos. Las dos. Pero justamente acuérdate que aquí hay tanta gente en la calle buscando un mueble o piso. Como se le dice. Sí, es que hay muchísima... En el compromiso lo hice. Hay mucha escasez. Pero más que todo fue por la presión. Por la presión que dejé. Por la presión de que me lo... Pero era una técnica, estáis pensando, ¿no? Porque eso de que me han pagado, oye que no han pagado, oye que sí. No es que parece bueno que lo digáis. Incluso me dijo así la propietaria tenía quien que me mandó. Ya lamento mucho decirte el proyecto. No puedes optar con el piso. Yo esa noche estaba tranquila. Es ilusionado, no seguiremos buscando y de repente me llamó un café cuando él te avisé. O sea, fue algo así como que... Que viva, que viva, ¿no? un poco la de la inmobiliaria en este caso de presión psicológica cuánto tiempo te tiene así que que está cogido por otro y que luego a no que no ha pagado al final una semana madre mía madre mía y ahí está uno más la necesidad y el temor de quedarse simple y claro y claro y con la ventaja esa de que te lo da sin sin nómina ahora la cosa el piso menos mal que existe la manera ya luego lo vemos el piso luego lo vemos y el piso de piso tuvimos con decirte a ver me ría porque tampoco para barra el portal claro por eso la de la inmobiliaria nos lo quería enseñar supongo ahora lo vemos bueno pues para si quieres un poco la cámara y ahora seguimos a ver peril y no estemos aquí un debate porque es que claudia tienen aquí un piso pero parece ser que se van a ir a getafe yo les digo que esto es precioso es muy lindo pero bueno a claudia le va mejor para los recibimientos te va mejor getafe no porque claro para ir al aeropuerto todos los días tiene más primero tiene más transporte y es cerca madrid me puedo desplazar más fácil al aeropuerto hacer los recibimientos claro o sea yo este pueblo lo voy a dar para vivir incluso para ir a trabajar a madrid todos los días ahora ya no para ir al aeropuerto a recoger altas horas claro para lo que tú trabajas no lo veo bien entonces el tema tienes el piso ya alquilado por un año por un año os podéis vosotras hacer algo con el piso tranquilo amable y cordial que tiene todo todos los servicios tiene farmacias tiene muchos locales de entretenimiento tiene restaurantes gourmet hay gran variedad de luego vamos en un restaurante gourmet de esos allí está un asador es hermoso tiene tiene que quiera venir hay fiestas el próximo viernes 11 de agosto fiestas en el pueblo estaba mirando la programación está espectacular pero los PRIXLINERS sobre todo quieren vivir un sitio donde poner su base este es muy tranquilo tenés todos los servicios el centro médico está en el medio del pueblo el transporte pasa todas las horas cada hora hay un bus para madrid exacto cada media hora entre semana y el fin de semana cada hora directamente hasta plaza castillo que es súper tranquilo incluso mucha gente que busca vivir aquí porque es tranquilo porque lo que tienen y más adolescentes y niños y todo eso que mis amistades de hecho lo tienen y están súper tranquilos pues les entiende porque están aquí tenemos los niños cerca se distraen van a colmenar viejo que tienen de todo entonces entonces que salida le vamos a dar ese piso que es lo que ellos tienen un alojamiento que salida se le puede dar ahí tenemos la posibilidad de alojarlos por un tiempo determinado estadía corta o estadía media o larga de acuerdo a la necesidad de los PRIXLINERS y también un dato también puedes hacer tu emprendimiento apoya en los emprendimientos y habéis hablado con el ayuntamiento que plan de negocio ok bien estructurado no importa que sea grande o pequeño no llegas de la estructura y ellos proceden a verte le importa para que tú saquen adelante tu negocio la importancia de los planes de negocio verdad si es importante porque porque por ejemplo en este pueblo hay locales que por ejemplo quieren sacar adelante que fueron cerrados en ese momento por alguna razón incluso en pandemia y quieren reírlos otra vez y abrirlos y sacarlos provecho y ahí entra el plan de negocio que no sólo no sólo vale para las modificaciones por cuenta propia si no vale para esto por ejemplo con una subvención de un ayuntamiento que te quiera apoyar hay que tener en cuenta que no es solamente que te van a dar y ya no claro no no Todo lo que te van a apoyar claudia regalado no hay nada pero si ven un plan de negocio si ven un plan de negocio viable pues te van a apoyar y te van a dar no sé si no sé si claro te van a dar para la inversión inicial yo yo no sé si es a fondo perdido o no pero de todas formas es un gran apoyo y es para eso claro para que salen y no habéis pensado vosotras bueno no tú porque tiene los recibimientos pero pero a lo mejor tú poner aquí un emprendimiento adelante me llamo mucho la parte de lo que es tipo posada ese tipo de cosas me llama mucho la atención ofrecer unos cuatro platanos que me gusta cuestionar algunas cosas algunas este tipo posado por tiempo corto o largo y si estás de tranquila pero con estancia por estudios vas a poder trabajar si quieres y tú puedes dedicarle hasta 30 horas a tu emprendimiento oa otro trabajo por cuenta ajena también hay una como una oferta o una idea que es la churrería se están cediendo entonces si hay la churrería de este pueblo todos sabemos que en españa bueno todos no sabemos les cuento para los que no saben en españa una churrería es como lo más tradicional como se llama en colombia eso en colombia no hay churrerías en colombia y en venezuela hay churrerías claro claro y como lo explicarías que le explica a un venezolano no se lo vamos a explicar entonces para un colombiano como se lo explicaría lo que son los colombianos y son churros son ya no me acuerdo son churros de harina que se sufrían con azúcar o de yuca en venezuela bueno hasta ahí en colombia son a base de harina de trigo se sofríen en aceite y son así como larguitos y son pasabocas dulces y entonces hay un negocio de eso en traspaso en este pueblo si y vosotras podríais solucionar el tema del alojamiento si bueno pues ahora si os parece vamos a ver el piso para que lo vean un poco porque has dicho que no están en muy buenas condiciones no pero pero habitable está no porque estáis ahí no habéis organizado vosotras pues sacamos primero todo lo que nos servía porque lo que nos sirve estorba lo que nos sirve estorba y que hicisteis con lo que nos servía a la basura pero no sabemos que hicieron con eso porque le dijimos a la de la inmobiliaria que había que sacarlo los actos pues le dijo a alguien que viniera a los acá y sacaron los muebles pero había muchos muebles lo que había muchos muebles y en mal estado pero es que lo peor era que estaba en mal estado pero es que lo peor era que estaba en mal estado y que habéis dejado los muebles esenciales digamos una cama y un buen chombo es solo minimalista ¿no? minimalistas minimalismo no, no, realistas más de lo que sirve no, 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 no lo que sirve yo pienso con vosotras lo que sirve lo que sirve lo que sirve bueno pues paro un rato y luego vamos a ver el piso ¿vale? pues lo paro aquí y el pueblo no me lo van a ver Prilines pues Jasmine y Clau nos van a enseñar la casa que les han alquilado en este precioso pueblo aunque con la casa no están del todo contentas pero vamos a verla un poquito entonces pues pues os voy siguiendo ¿no señoritas? vamos allá es esa de ahí ¿no? es esa esa que para hombre por fuera exacto está súper bien ubicada vamos en plena plaza principal plaza principal y son 600 euros dos habitaciones sí yo lo veo bien y por fuera muy buena pinta ¿eh? se ríen no sé mira tenéis aquí hasta una estatua de Vicente Alexander bien bien y el álamo y el álamo la base en bronce se recuperó porque fue víctima de una plaza fíjate y es de bronce ahora entonces sí es la representación sí y estáis aquí en el centro centro del pueblo madre mía y y os seguimos entonces adelante y si te vas a atrever a subir las escaleras es que y si tiene un problema con las escaleras le da miedo le da miedo te cojo aquí sí se deja coger por el amo sí tú vas enseñando a los PRIXLINERS vamos Gizi yo te subo vamos mira ya puedo sí sí pues vamos a ver la casa que es un segundo un primero un primero un primero a ver Gizi que te pongo voy aaaah que maravilla pero bueno porque ya tiene nuestro toque ya tiene nuestro toque minimalista a tope pues yo no lo veo mal por favor yarmin que me habéis dicho no para nada mira todo lo veo muy bien coqueto neveras mira el balcón me quito esto el balcón recorre todo todo el apartamento todo eso que dices que está esto lleno de porquería por así decirlo sí todos los morges estaban deteriorados ya habéis dejado lo importante lo importante que yo lo veo bien jopé claro que sí mira que cocina más que empecemos por la cocina que cocina más cuca sí aquí integrada ¿no? joder joder claro que yo lo veo bien bueno una tele un mueble para ver la tele cómodo pero esto vais a igual a pop y hay un montón de muebles yo lo prefiero nuevos o vas a aliquea o vas aliquea o vas aliquea o vas aliquea mejor aliquea a ver si lo quiere muebles nuevos aliquea y si los quieres usados o igual a pop esto que sería el salón salón comedor salón comedor con la cocina integrada la nevera y que ha visitado ese gusto este mueble os gustó no sí sí porque está eso sí lo lavamos lo limpiamos joder tampoco claro yo lo veo muy mueble sí y los otros que no estaban bien y mira que vistas claro está espectacular las vistas pero mira que vistas por favor por favor mira está allá la sierra pues aquí podemos hacer una base de PRIXLINER si vosotras no lo queréis claro y también... ah bueno por el otro lado porque el balcón da la vuelta ese balcón es vuestro también sí pues vamos a verlo te sigo le damos un poco de chause corto que está arreglando la habitación vale corto a ver cuando yo alquilo una cuando yo alquilo un apartamento amueblado puedo botar las cosas que trae que no lo sé yo os lo pregunto sí porque la normativa dice que tú tienes un mueble amueblado pero si está en un pésimo estado obvio no sirve es que no se hiciera un inventario aquí hay un sillón aquí hay una tele es que hay a veces cuando te alquilan te hacen inventario para luego cuando te devuelven la fianza no 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 para nada no que yo lo veo bien joder este tinto de verano que es para nosotros claro para ti para ti vale pues gracias me gusta vuestra casa pero entonces si el paisa si el paisaje tafe joe qué pena no no si quería ver el otro balcón pero como no más a ver enséñame el enseñar a los PRIXLINERS el otro balcón y veo que tienes una buena nevera también si mira la primera habitación y bien surtida no como la mía que está vacía la mía está venezuela una piscina agua y luz no está bien surtida no está bien mira que habitación más cuca pero el clóset tan grande pero que no veo no sé dónde duerme uno aquí en el suelo un colchón veo que falta la cama pero lo veo muy interesante la prefiero así dejamos solamente esta mesita de noche PRIXLINERS que me habían puesto que era la casa que era terrible espera que le di la vuelta pero es que la viste cuando llegamos le di la vuelta que yo no la veo terrible la veo maravillosa la veo escasa de muebles yo lo que te dije fue que si es para la compra yo la remodelaría y quedaría espectacular pero lo que había era yo te dije muebles pues yo estoy preocupado porque cuando uno aquila una vivienda si tiras los muebles no no pero es que nosotros no somos el estado y que estaban por supuesto si bueno enseñarme hay una cama de hospital con cinta hay por favor bueno escucha enseñar este vamos hay acceso al balcón pero vamos por este lado vamos por el otro lado a ver espera que les enseño el baño ah mira que chulo pues lo veo muy bien si y todo esto lo habéis tenido que trabajar vosotros en los tres días que lleváis joder o sea que no habéis hecho otra cosa supongo no por favor pero vamos o sea queda muy bien de verdad bueno esta es la habitación principal y un poquito pero está oye esto si no lo queréis no lo tenéis que perder joder tenéis que los PRIXLINERS mira qué closet qué closet está inmenso 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 este lado si se puede mostrar habéis hecho muy bien no lo habéis hecho muy bien entonces dejamos solamente esta cama y este colchón y este colchón pues este ahora te invito a pasar y recordar todo el balcón pues vamos esta ventana principal o sea esta habitación tiene mucha iluminación tiene ventana puerta y salida del balcón exacto y en la noche iluminación y en la noche la luna la luna mira qué vista por favor estáis en el centro del pueblo en la calle la calle principal la calle principal y todo esto a 600 euros cuesta mira lo que yo te decía también día que hace de la sierra mira qué vista tan lindo precioso aquí te sientas con dos tinto de verano exactamente y brisa a refrescarte el verano pues tenemos que pensar tenemos que pensar super balcón mira y aquí es un súper tendedero que tenéis tendedero muy bien no no está muy bien la casa joven yo no la veo el trabajo o lo tenían que haber alquilado como está ahora o sea o con otros limpito pero tampoco lo veo a ver hay con una cama y con un sillón y el comedor y ya está lo veo ahí sí bueno queréis añadir algo antes de acabar este pequeñito para luego ir al vivo todos los invitados el que quiera venir pero no podemos decir el nombre ese ya que entren a telegram y pregunten exacto pregunta por jasmin o por claudia nieto que si quieren estar 15 días 20 días aquí aquí los vamos a ver la idea la idea se la doyó es que esto no esto no es por hacer negocio ni por nada la idea se la acabo de dar yo porque se quieren ir a getafe y yo digo encontrar un piso en estas condiciones sin alquiler o sea sin nóminas es una ventaja es una ventaja pero miren el piso primero lo hemos enseñado no dice para otros claro para otras personas claro esperamos que mi opinión que lo veo bien le pone lo que ha dicho la come un comedor y te vamos a mostrar los dedos de los muebles y vale vale a nos lo enseñas bueno april les vamos a cerrar vamos a cerrar este vídeo poner like por fin ponerme en los comentarios lo que opináis y poner en los comentarios que les recomendáis a jasmin la claudia que han contratado este piso por un año y ahora se van a ir a getafe que pueden hacer ellas con este piso porque llevan no llevan tres días llevan tres días pero han contratado todo el año entero qué ideas le podéis dar ponerlo en los comentarios por si vale ahora en un ratito hacemos un directo un vivo poner like muchas gracias chau 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 ch